¡Suscríbete al canal! Bueno, obviamente el espacio es descomunal para las piernas, para altura también. Ponemos el cinturón y vemos que nos encontramos buenos anclajes para los cinturones que no molestan, un buen espacio para las piernas, bolsas detrás de los asientos delanteros, aquí tenemos unas bolsas detrás del asiento delantero del acompañante y del conductor, salidas de aire que podemos controlar e incluso un pequeño cenicero o portaobjetos con tapa. También, si queremos apoyar los brazos, con esto que es muy útil para ponerlo más estrecho o más ancho, de tal modo que podamos llevar vasos de distinto diámetro. Además, también podemos poner cosas largas, comunicarnos con el maletero unos anclajes Isofix perfectos. Esto se quita, podía ser simplemente de los que no se quitan y entonces esto se guardaría, pero siendo así son muy buenos, desde luego para manejo son muy buenos. Los que se quitan una tapa y se pone el anclaje son mejores, si mal no recuerdo, el Peugeot 308 lleva unos que se quitan, pero se quedan en el asiento. Son mejores que estos, pero estos son muy buenos. Para uso son iguales, pero los otros son más cómodos porque se quedan aquí. Perfecto, no disponemos de ningún tipo de regulación de los asientos. Un error, porque con tanta distancia que tenemos adelante, si encima pudiéramos echar el asiento para adelante, ya sería la bomba, aunque el espacio para el maletero es impresionante, sin necesidad de echar los asientos para adelante, eso es cierto. Un hueco en las puertas que no es demasiado grande. Claro que no es demasiado grande porque también tenemos un altavoz muy grande, pero la verdad es que el hueco no lo es, no es excesivamente grande. Luces que son diferentes para un lado y para el otro, o sea, tenemos luces de cortesía para los dos lados y muy buena sensación, desde luego el espacio muy grande. Aquí, tanto en este lado como en ese, tenemos para colgar un abrigo o algo que llevemos muy buenas plazas traseras, aunque con algunos detalles que se pueden mejorar. No tenemos unas ventanillas aquí, no tenemos cortinillas, aunque los cristales son tintados, pero bien, bastante bien. Esto es un accesorio. Bueno, se trata de una alfombrilla que podemos quitar que por este lado es de plástico y por este otro es de este material. Es un accesorio bastante útil. Ganchos para llevar impedimenta. Aquí tenemos, podemos quitarlo o ponerlo, diferentes ganchos para llevar bolsas aquí, aquí, pero también aquí, ¿veis? Esto es para llevar una bolsa más grande. Y lo tenemos en ambos lados. También aquí se puede quitar. Y poner. Bajo el maletero disponemos de una rueda de repuesto de tamaño normal, 205-55-16. Es un maletero enorme. Es un maletero enorme. Es un maletero enorme. Ahora, la rueda de repuesto de la rueda de repuesto de las ruedas. para cerrar el maletero. La versión familiar. Este lo podemos quitar muy fácil. Lo dejamos aquí, se abaten los asientos. Enorme el espacio para allá. Aquí, qué pollo de largo. Es una de las grandes bazas del Skoda Octavia Kombi. El espacio es tremendo. Muy bien. Esto y esto. Gracias por ver el video.